¡Lanzando manada! Hemos tomado el objetivo bravo. Hemos tomado el objetivo chato. ¡Lanzando manada! ¡Lanzando manada! ¡Lanzando manada! Hemos tomado el objetivo Alpha. ¡Tenemos el objetivo! 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 ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! ¡Hemos perdido el objetivo, Alpha! ¡Hemos perdido el objetivo, Alpha! ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Hemos perdido el objetivo, Bravo! 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 ¡Hola, compañero! 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 El enemigo controla todos los objetivos. ¡Granada, cuidado! ¡Hola, compañero! 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 ¡Hola! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! ¡Hola, compañero! Estamos perdiendo el objetivo bravo Hemos perdido el objetivo bravo ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado! ¡Hemos recuperado!